Por el camino que va a Cutralco, pasa Don Risorio, se va a laburar, cuando de repente, ve que alguien se acerca, guarda, Risorio, te quiere empajar. Después de apanarle, hasta el apellido, dejaron a Risorio, cuidado, repiso, esta maderito, no respira bien, si nadie me ayuda, lo vamos a perder. ¿Y dónde están aquellos que me gritan al viento, y de tranquilizan a la tempestad, todos muy tranquilos en sus asientos, bien acomodados en tu eternidad? Pero para, tranquilo, hola Don Agustino, el que tanto habla de ese gran amor, pero al parecer se me ha olvidado, se hizo el ontario y será todo. Pero para, mira, que viene Don Germán, siempre preocupado por los demás, todo muy bonito pero no apurado, porque en la iglesia el servicio va a empezar. ¿Y dónde están aquellos que me gritan al viento, y que tranquilizan a la tempestad, todos muy tranquilos en sus asientos, bien acomodados en tu eternidad? No quiero más gente que hable tanto, y hay que empezar a ayudarnos más. ¿Y dónde están aquellos que me gritan al viento, y de tranquilizan a la tempestad, todos muy tranquilos en sus asientos, bien acomodados en tu eternidad? ¿Y dónde están aquellos que me gritan al viento, y de tranquilizan a la tempestad, todos muy tranquilos en sus asientos, bien acomodados en tu eternidad? En su eternidad, en su eternidad, en su eternidad.